¡Cobot de combate! ¡Eh! ¡Si! ¡Soy yo! Muy buenas a todos, soy PhilCyggol y bueno que tal vez hay. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Borderlands de Presequel, el capítulo número... ...12 era... ...de... ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! ... Tenemos que rescatar a los... ...científicos... ...que nos quedamos a medias, solamente rescatamos a uno de los cuatro... ...no he tenido apenas tiempo de hacer nada últimamente... ...pero tengo mis motivos, no es que en plan sea yo aquí un puto vago de mierda... ...que me toco los huevos a dos manos y no he tenido ganas de hacer nada, no. Mi hermano... ...mayor... ...de veintiputos siete años... ...se ha puesto... ...enfermo. Si yo tuviese cuarto no pasaba nada, yo me metía encerrado en mi cuarto... ...y hacía mis cosillas, no pasa nada. Pero... ...yo... ...como estáis viendo por aquí atrás, yo vivo en el salón... ...porque no tengo ni cuarto, ya... ...ya veis mi situación. Y creo que voy a tener que hacer un corte aquí un momentito, un segundo. Muy buenas a todos, soy PhilCigol y bueno, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ordenas de Pre-Sequel en el capítulo número 12 de... ...Esto es Esparta. ¿Y por qué estoy yo ahí tan afagado? Pues porque esta es la tercera vez que... ...empiezo este vídeo porque... ...ya están interrumpiéndome muchísimo últimamente... ...mientras grabo y no me dejan hacer nada. Hoy es el día... ...hoy es el día feliz. El día en el que no hay nadie en casa después de 20 años... ...y puedo llegar a grabar este vídeo. Llevo intentando grabar este vídeo durante casi... ...ya una semana... ...pero... ...como mi hermano... ...mayor, el... ...el gordaco, está enfermo... ...pues lleva como una semana por la casa rondando... ...eh... ...en plan... ...me estoy muriendo... ...y claro pues... ...no puedo hacer nada... ...porque... ...yo podría grabar mientras... ...suena eso de fondo, pero... ...se acaba de caer un torque para abajo... ...bueno... ...pero no... ...no me... ...ah no, mira que está aquí... ...no me gustaría mucho hacer eso, ¿sabéis? No es... ...no es mi estilo... ...el bajarle la calidad a un vídeo... ...solamente por no tener tiempo... ...y... ...mira da la casualidad que justo... ...subimos de nivel en el... ...capítulo anterior... ...bueno... ...en el... ...en este capítulo... ...en el... ...vídeo anterior... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...seguimos para adelante... ...y... ...hagamos como que no pasó nada... ...vale... ...de todas formas no llegué mucho... ...solamente hice aquí... ...para adelante... ...me encontré a estos acechadores... ...maté a algunos cuantos... ...y... ...y... ...tuve que cortar... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...a ver... ...acechadores espinados... ...los acechadores son de Borderland 2... ...si nunca habéis jugado a Borderland 2... ...son unos... ...señores... ...que... ...se pueden camuflar... ...pero que si les quitas el escudo... ...ya no se pueden camuflar... ...y claro pues... ...como llevamos... ...muchas armas eléctricas... ...porque somos... ...Hazina y todas esas cosas... ...pues claro... ...nos va a ser fácil... ...matar a los acechadores... ...de los huevos... ...ay... ...en serio... ...me da muchísimo coraje... ...eso de que... ...no por no tener tiempo... ...porque... ...intento secar... ...sino por... ...no poder... ...no puedo hacer envidios... ...porque... ...este mi... ...hermano... ...o cualquier persona... ...por aquí... ...rondando la casa... ...si tuviese un cuarto... ...propio... ...pues mira... ...no sería tan complicado... ...pero no lo tengo... ...pero los soldados... ...soltaron acechadores... ...en mi despacho... ...y se llevaron mis cosas... ...he perdido... ...la foto de mi hijo... ...se la polla... ...se que parece... ...una tontería... ...pero si no consigo... ...esa foto de mi hijo... ...le gusta saber... ...que estoy pensando en él... ...una chorrada... ...pero es dulce... ...el puto hijo... ...sí, ayudó a diseñar... ...los estibadores... ...cuando sólo llevaban... ...su hijo... ...elía algo... ...pero no me acuerdo qué... ...a sopa... ...su crío huele a sopa... ...ochía... ...vaya escopeta... ...no... ...no recordaba... ...que puede ser tan buena... ...y eso para ser una tedio... ...lo sabéis... ...ah... ...ah... ...el tipo no... ...no sirve para quitarles... ...el escudo... ...y que así no se camuflen... ...porque si no llevan escudo... ...los cabrones estos... ...no se pueden camuflar... ...vale... ...saltarines de los huevos... ...saltadme... ...dónde yo me sé... ...cabrones... ...venga ya a ti... ...mueve el otro... ...mientras estoy... ...dándole al primero... ...me cago en... ...inténtalos... ...anda... ...ópalos... ...y sigamos... ...seguimos... ...sugumos... ...sagaemos... ...para delante... ...vale... ...a ver si hemos encontrado... ...si hemos encontrado bastante... ...la munición de... ...de láser... ...se gasta rápido... ...pero... ...se encuentra muy rápido también... ...creas que está bastante bien... ...vale... ...dechador saltarín... ...a ver si me da tiempo... ...antes de que llegue... ...el gordaco... ...a grabar el vídeo... ...me daría mucho coraje no... ...no poder hacerlo... ...porque... ...ya no es por... ...querer subirlo rápido... ...no... ...sino porque es una serie que... ...seguramente alguno de vosotros... ...llevéis siguiendo desde... ...hace un tiempo y... ...me da mucho coraje... ...el cortarle a la mitad... ...ya he tenido que hacerlo varias veces... ...y no me mola... ...aunque... ...la gente piense que... ...que lo hago en plan... ...no recordaba esto... ...sí, sí, ya la había abierto... ...me cago en todo... ...puede que haya gente que piense que... ...que si no... ...sigo una serie... ...o si lo dejo a medias... ...es porque... ...me salga de la polla... ...pero... ...hay veces que lo puedo... ...ya sabes... ...ya sabes... ...como es tener 19 años... ...a lo que íbamos... ...sí, ¡yo tengo 19 años! ... ...tiene una novieta... ...una polla... ...eh... ...no... ...no tiene una... ...ja, ja, ja, ja... ...no... ...ni por asomo... ...ni por asomo... ...yo tengo 19 años... ...y no tiro heces por las paredes... ...bueno... ...eh... ...que eso... ...sigamos... ...para darle... ...la foto de su... ...hijito... ...el hijito que huele a sopa... ...en serio... ...me encanta... ...la puta vibrapulse... ...es... ...lo mejorcito... ...las... ...laser... ...continuos... ...están muy, muy OP... ...en este juego... ...muy, muy, muy, muy OP... ...eh... ...por aquí no puedo... ...vale... ...eh... ...le he dado algo... ...que coño... ...pero un momento... ...acabo de hacer un... ...y le hago daño a... ...a qué... ...perdona... ...bueno... ...ahí hay... ...alguien... ...invisible... ...algún... ...personos... ...que... ...que no existe... ...a lo mejor es un easteres... ...o no... ...a lo mejor he encontrado a... ...a lo mejor he encontrado... ...el escondite de... ...los Illuminatis... ...ahí es donde se esconden... ...los Illuminatis... ...está claro... ...vamos... ...Langois... ...o Langua... ...ábreme... ...vamos... ...bien... ...me puedes dar esa foto... ...por favor... ...no... ...digo sí... ...esa carita fea... ...es lo que me ayuda... ...a pasar el día... ...tengo algo para ti... ...por las molestias... ...venga... ...venga... ...dámelo... 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 ...venga... ...corre... ...corre... ...un cofre... ...verde de Hiperión... ...toma... ...o sea... ...les llamo cofres verdes... ...porque son... ...cofres que... ...normalmente sueltan... ...armad de calidad... ...bueno no no no... ...sería un cofre blanco, sería un cofre blanco... ...los... ...cofres... ...yo lo... ...normalmente lo suelo classificar por... ...o blancos... ...o verdes... ...o rojos... ...eh... ...los... ...rojos son los... ...los de borde en las normales y corrientes... ...esto siempre... ...que siempre ha habido... ...los blancos son por ejemplo los... ...DAL... ...que son... blancos, que si que son blancos de verdad, que son cuadraditos y los verdes pues por ejemplo estos que son de edal pero que son así distintos, que son como alargados que se les abre una parte para arriba, que eso suelen traer armas, pueden traer legendarios pero tienen pocas probabilidades también, aunque creo que también las tendrían casi igual que las de los normales rojos pero de todas formas los clasifico así, luego hay otros que son los dals rojos rojos, que todos son grandes y pueden traer más armas pero eso ya, ahí ya no me meto, además creo que en este hay muy poco, en este hay o rojos o blancos dals también grandes, cosa que es muy rara a mi parecer ¿Tu osito de peluche está ahí doctor torres? vamos a por él, está claro pobrecito, el osito de peluche maldito doctor torres, en serio ábreme, 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 ábreme ¿por qué me quedo de brazos cruzados? si estoy haciendo todo lo que me dices vamos con los malditos acechadores y los torques, ah no no no, aquí había solamente torques solamente había torques, torques de los huevos, moridos, moridos, torques de los huevos, morir sus acaba de tirarse uno para abajo o ha sido solamente mi imaginación señor tacito, hemos recuperado una sección de helios, estamos a solo unos pasos de recuperar el láser y salvar Pandora porque soy la leche porque soy la leche genial te llamaba para decirte que la junta ha decidido anular tu despido tienes bien lebre, ah no, una fue muy bien un placer trabajar otra vez contigo capullo maldito jack repelente vale vamos a coger el slam y vamos a coger los ópalos y vamos a seguir hacia adelante para drenar el acuario eh otro palo vale, sigamos sigamos para adelante un paso para adelante eso era la musiquita del joder, no, no quiero cantar la bueno, cantar la musiquita del gran hermano no me gusta el gran hermano solamente me... me gustaba la musiquita la de pim 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 muchos sabréis lo de la polémica de... osea, si sois de España al menos sabréis lo de la polémica del gran hermano vip ya puta mierda, es que no no entiendo que se le ocurre a... osea, que se le pasa por la cabeza a algunas cadenas de televisión para hacer estas cosas, hay que ser muy rastreros para conseguir audiencia de esta forma a los que no seáis de de España es un programa que normalmente es como un concurso en el que meten a muchas personas en una casa y tienen que, por así decirlo, convivir y los que más voten o yo que se como van no tengo ni puta idea de como va se quedan en la casa y los que voten menos pues los echan y el que se quede al final pues gana un premio al menos creo que era así al principio ahora lo que se ha convertido es en un sitio donde meten a gente para que se ataquen entre unos y otros y que ganen audiencia y así aprovecharse de de eso para hacerse ricos los de Telecinco claro no los del programa pues ahora para que o mira esto es lo que decía antes los que se abrían para atrás pues para que entendáis los que no seáis de España lo que han hecho es coger a ese programa y le han metido famosos pero no famosos normales no, famosos por así decirlo polémicos gente en plan que no ha hecho nada en toda la vida pero por follarse a un tío son famosos o gente a la que pillaron en la calle metiéndose manos siendo políticos gente que son más antiguos que la hostia y son súper racistas barra machistas etc y claro pues no lo han llamado gran hermano y me cago en la a lo que está llegando a la sociedad ahora vamos con el osito antes de que me muera oh una reina torque vamos a darle con el mukamuk en el crítico si no no si nos dejan en paz los cabrones estos claro está odio que me muevan cuando estoy disparando uff que rabia da es verdad si no tienen el cuarto sitio en el capítulo anterior y hasta ahora no lo han usado bueno en el capítulo anterior no en el mismo capítulo oh que rabia ah no 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 si si fue en el capítulo anterior vale ahí se le ha cagado cabronazo fuera oh hemos matado a alguien con una recarga te digo de una escopeta vale ya está ay ay que mono que nos quiere matar con la poquita vida que le queda espérate vamos a matarlo con ah super mario venga déjame entrar torres donde está mi osito de peluche me calma toma tu osito de peluche torres abrázalo gracias por traer mi osito de peluche ahora tengo mucho menos miedo te abriré paso a la siguiente zona esta historia a veces tiene unas cosas que que no se pueden explicar con el corazón se tienen que explicar con el culo y ahora no recuerdo como se seguía para antes tendríamos que tirar por aquí supongo supongo pues sí era por la parte del doctor langwa que me he liado un poco aquí está el doctor torres ah había que seguir al gilipollas este para que nos abriese los reportes me había olvidado joder ya van los doctores langwa y torres solo rescata al doctor grayson y podremos bajar las defensas de los joderios ¿cuál es el propósito de este lugar? esta sección de IMASD hace armas perfeccionamiento láser tecnología de camuflaje todo tipo de cosas divertidas los malos siempre están haciéndose con armas más grandes así que tenemos que ponernos al día bueno vamos a matar a los apichadores un poco y vamos a coger un poco de munición que estamos un poco escasos vamos a abrirlo todo y luego la cogemos porque así tendremos un poco más de munición de láser porque es lo que ahora mismo menos munición tenemos hostia con toda la munición láser que sueltan seguramente llegaremos al tope a ver ¿en serio? solamente 500 de munición de láser tenemos pensaba que tendríamos más tendremos que comprar más almacenamiento en Concordia coño iba a decir Sanctuary me escaparía pero se me ha caído la llave electrónica se me ha caído la llave electrónica se me haya comido un acechador ¿podrías localizarla y sacarme de aquí? ¿con qué has perdido las llaves? ¿has perdido las llaves? mi doctorado es en experimentación con heridio no en aguantar llaves sin que se caigan mi universidad no ofertaba esa especialidad las excusas que ponen algunas personas para para no mostrar su inutilidad ante la gente el doctor Grayson está trabajando en una tecnología de camuflaje ¿como yo? que voy a empezar a usar en la división de francotiradores de Hiperion cuando esté lista imagínate se posicionan se vuelven invisibles y pam los malos ni la verán venir literalmente es decir supondrán que es una bala porque tendrán un agujero de bala pero tanto da es la repera me encanta que diga eso porque luego en realidad los francotiradores de Hiperion cuando son en su momento enemigos en Bordelands 2 sí que son invisibles pero tiene un pedazo de láser en el arma que más o menos te dice dónde están así que es como inutilidad al completo pero bueno mira aquí está el ex-talker venga que contigo voy a acumular mucha maelstrom pero con mucha vamos muchísima pero si ya está muerto prácticamente dios mío yo pensaba que iba a ser una batalla un poco más ardua boom pues nada nos habrá soltado un celestial nada ni de coña mmm lo que nos ha soltado un rabbit de rifle criogénico me mola voy a ponérmelo si me tenía una spinning gun pero tampoco es que me interese mucho porque está más eléctrica y es ya eléctrica criogénica y es de un nivel más me voy a cambiar por tenía dos láser puestos no 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 mira tenía el francotirador que ahora mismo no estoy usando demasiado así que voy a ponerme esto está bien está bien me ha salido con con la prefix rabbit que sería la de la cadencia y encima con con el cañón blado no el giratorio pero es un cañón blado así que está bien rabbit creo que sí que era la la de la de cadencia aunque también estaba la ferocious pero no sé exactamente qué diferencia había entre una y otra no recuerdo ahora mismo vale eridia en serio bueno opalos oh esto esto sí que me mola adiós gloria hola rpg turbulente vamos a soltar algo ops tengo que cortar hasta pronto perdón por el corte había llegado el guardaco y he tenido que cortar rápido tengo poco tiempo porque ha ido no sé no recuerdo a comprar el pan o cualquier mierda de estas con glándulas de acechador así que acabaremos esta misión y tendré que cortar aquí mierda soy gilipollas he perdido el momento en el que él nos lo va a dar y se le cae de las manos bueno da igual ya os lo imagináis tengo un poco de tembleque un puto pelo tendría que haberme puesto de nuevo el gorro pero no tenía tiempo dejamos pues vamos al despacho de jack y aquí lo dejaremos exacto sin animo de ofender inhibidor a tener otro topo en helios como el alcaldiz o probablemente haya reconectado el sistema de seguridad un momento un momento podría haber otro traidor en helios es solo una posibilidad esto me esto es una burrada ahora ya que estás ahí es solo una probabilidad oye Jack 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 vamos al despacho de jack y vamos a ver y vamos a ver que pasa aquí después de esto aunque es muy evidente conociendo a jack encontramos aquí el pequeñajo limpiador siempre está ahí y aquí está jack con esta gente roland ro y yo hemos llegado a luchar ro y yo espero que no os hayáis quedado con toda la pero mírame la cara ro hola ro pobre ro pero queda un último asunto que zanjar antes de enviarte hablemos espero que todo esto merezca la pena vale mola vamos habla con jack ah mira chum un dispositivo de camuflaje gracias gracias muchas gracias no vosotros sois geniales vosotros habéis desactivado las defensas que hay hasta el láser grandote vamos a ir por allá a apagarlo pero voy a llamar a mi nave de salvamento personal para sacaros echando chispas si nave de salvamento personal dale a este botón ¿dónde está? ah allá va esclusa cerrada preparando para purgar contenido de la esclusa ¿eh? purgar contenido de la esclusa un nuevo plan el doctor gladstone me ha informado de que uno de vosotros podría ser un traidor que trabaja para Sarpedon podría dije podría y está ahí en medio no puedo arriesgarme si me disparas una vez por la espalda culpa mía si me disparas dos veces por si os sirve de algo lo siento mucho si claro lo siento mucho a tomar por culo pobrecitos oh dios mio eso ha estado bastante bien en fin hablemos Parece una buena idea, o sea, un buen plan, parece un buen plan. Nos veremos cuando vuelvas. Mira, si no hubiese exclusado a esos científicos, uno de ellos podría haber reactivado las defensas justo cuando pasaras. Te habría frito como un filete de escaja. Esa gente estaba asustada, no habrían hecho nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ya está, entregamos esta misión y ya tendríamos que... Oh, Splitter Hyperion, me gustan mucho los Splitter Hyperion. Y eso, que tendríamos que dejarlo aquí, así que... Nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha entretenido, ya sabéis, podéis darle a like. Aunque he tenido que hacer 20.000 cortes, pero bueno, no pasa nada. Si tenéis alguna sugerencia y sabéis, podéis ponerlo en los comentarios y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.